Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal, esto es EGTEC Plus y en esta ocasión mi gente les vengo a hablar acerca del iPhone 14 Pro Max y si merece la pena o no en pleno año 2024 y ya sé que muchos de ustedes comentarán no pues es un teléfono muy reciente, obviamente que va a merecer la pena pero esto no es tanto de si el teléfono sigue siendo bueno o no porque obviamente sigue siendo demasiado bueno sino es más respondiendo a la pregunta de si comprar este o el iPhone 15 Pro Max así que sin más dilaciones, si tú quieres saber si este iPhone 14 Pro Max es una compra inteligente en 2023 y 2024 o no te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto Y bueno, ¿a qué precio se puede encontrar el iPhone 14 Pro Max a día de hoy, más de un año después de su lanzamiento? pues a ver, completamente nuevo está tan solo 100 dólares más barato que el iPhone 15 Pro Max pero ya si buscas en los mercados de segunda mano lo puedes encontrar incluso desde los 845 dólares así que el precio depende 100% de donde lo compres, etc. y sobre todo si es de segunda mano o completamente nuevo completamente nuevo no te estarías ahorrando mucho dinero, pero de segunda mano sí que te estarías ahorrando un buen dinero pero bueno, vamos a comenzar hablando acerca del diseño de este dispositivo este teléfono es un teléfono grande y bastante pesado, pesa 240 gramos eso es básicamente lo que más critican de este teléfono, que el peso es exagerado pero esto es debido a sus grandes cámaras, a su grande batería, a que es un teléfono en sí grande y sobre todo a que es de acero inoxidable y es que que sepan que como tal el diseño es prácticamente igual que el del iPhone 15 Pro Max con la excepción de los colores y también el tema del material del marco el cual en lugar de ser acero inoxidable es titanio y lo que eso logra es que el teléfono sea más ligero que este iPhone 14 Pro Max que es una roca, es bastante pesado con sus 240 gramos pero de igual manera es un diseño que se siente bastante premium es muy bonito, se ve completamente actual porque tal y como te dije apenas hay diferencias con el iPhone 15 Pro Max las diferencias que hay es que los marcos en el iPhone 15 Pro Max son ligeramente más delgados de hecho son muy finos los marcos del iPhone 15 Pro Max aparte el tema del material en titanio, el botón de acción las esquinas en el iPhone 15 Pro Max son ligeramente más redondeadas realmente me parece que son diferencias bastante sutiles así que en el día a día este iPhone 14 Pro Max se sigue viendo 1000% actual y muy premium y obviamente tiene certificación IP68 contra el agua y el polvo y también carga y alámbrica vía MagSafe pero bueno, pasando ahora al apartado de la pantalla tenemos un panel de 6.7 pulgadas a resolución 1290 x 2796 píxeles con 460 píxeles por pulgada este es un panel que aparte de tener una muy alta resolución es de tipo LTPO Super Retina XDR OLED con 120 Hz de tasa de refresco HR10, Dolby Vision, 1000 nits de brillo y 2000 nits de brillo máximo de pico así que como tal tenemos un panel de excelente calidad incluso Always On Display tiene y en lo que es la calidad del panel es exactamente igual que el iPhone 15 Pro Max así que la calidad de la pantalla sigue siendo de las mejores del mercado pasando ahora al apartado de la potencia tenemos el Apple A16 Bionic con 6 GB de RAM un procesador que nos da exactamente el mismo nivel de potencia que tienen los iPhone 15 base esto significa que estos son exactamente igual que los de la última generación no Pro así que el rendimiento que sepas que es extremadamente bueno y que le quedan unos buenos 6 años más de actualizaciones así que ten por seguro que tanto para editar videos, editar fotos complejas, jugar lo que quieras este procesador sigue siendo demasiado capaz y lo seguirá haciendo por unos buenos años pasando ahora al apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles que de hecho es exactamente el mismo que el del iPhone 15 Pro Max y está acompañado de un telephoto de 12 megapíxeles con focal 2.8 que da hasta 3 aumentos de zoom óptico y un sensor ultra wide de 12 megapíxeles con focal 2.2 al igual que el sensor TOF Leader Scanner que tiene desde el iPhone 12 Pro y la verdad no les voy a hacer perder más tiempo las cámaras de este teléfono son un 98% de lo que son las del iPhone 15 Pro Max y es que hasta tienen el mismo sensor y todo así que tanto las fotos como la grabación de video es idéntica no pierdas más el tiempo es exactamente igual la cámara y en cuanto a funciones tiene casi las mismas lo único es que el iPhone 15 Pro Max tiene un par de funciones más que son para los Apple Vision Pro así que si no están tus planes comprarte los Apple Vision Pro en ese caso no vas a notar ningún beneficio con el iPhone 15 Pro Max en cuanto a funciones se refiere a ver la cámara es un poquito mejor en el iPhone 15 Pro Max pero prácticamente no se notan diferencias lo único es que en el iPhone 15 Pro Max tienes hasta 5 aumentos de zoom óptico pero más allá de eso las cámaras son prácticamente idénticas en el apartado de la batería también tenemos prácticamente lo mismo 4.323 mAh que nos da una muy buena duración de batería igual que la que da el iPhone 13 Pro Max y también igual que la que da el iPhone 15 Pro Max así que en ese aspecto tampoco te estarías perdiendo de nada con este iPhone 14 Pro Max y también tienes la carga en MagSafe la carga de 20 watts y como este teléfono es un Pro Max pues créeme que la batería es muy pero que muy buena te podría dar hasta dos días de uso sin mayor problema eso a menos que seas un usuario ya muy pero que muy exigente y también ten en cuenta el tema de la condición de la batería en caso de que lo busques de segunda mano y es que si bien la batería de este iPhone 14 Pro Max es tan buena que incluso estando en una condición no muy buena te va a durar bastante de todos modos yo procuraría fijarme en eso y en que esté por lo menos en un 85% aunque preferiblemente en más del 90% si no sabes que es el tema de la condición de la batería pues básicamente es lo que mide que tan desgastada está la batería y cuanto más desgastada esté pues obviamente menor va a ser la duración en los iPhones esto lo puedes mirar en los ajustes pero bueno pasando ahora al apartado del software tenemos la última versión que hasta la fecha es iOS 17.1.2 y tal y como lo mencioné anteriormente este iPhone es muy probable que reciba hasta 6 años más de actualizaciones así que claramente por ese tema no te debes de preocupar en lo absoluto porque aún le queda muchísima vida por delante pero bueno la pregunta final es ¿realmente merece la pena este iPhone 14 Pro Max existiendo ya el iPhone 15 Pro Max? en mi opinión si merece mucho la pena de hecho es la decisión inteligente entre comillas porque tal y como lo vimos a lo largo del video ese teléfono es un 95% el iPhone 15 Pro Max si es verdad que el iPhone 15 Pro Max tiene el A17 Pro tiene el botón de acción los marcos ligeramente más delgados el tema del titanio pero fuera de esas cosas que son un poco más superficiales este iPhone 14 Pro Max sigue siendo toda una bestia de los mejores teléfonos del mundo en mi opinión así que si a ti no te importa comprar de segunda mano o lo encuentras en una muy buena promoción que hace que sea mucho más barato que el iPhone 15 Pro Max yo me iría por este iPhone 14 Pro Max sin duda alguna pero bueno si tú vas a una tienda y la diferencia de precio respecto al iPhone 15 Pro Max es de tan solo 100 dólares en ese caso sí que me iría más bien por el iPhone 15 Pro Max porque ya que estás gastando más de 1000 dólares en un teléfono pues gástalos bien y vete por lo último así que por una diferencia de precio de 100, 150, máximo 200 dólares me iría por el iPhone 15 Pro Max pero si la diferencia es de más de 200 dólares yo me iría por el iPhone 14 Pro Max así que bueno gente esto fue todo por el video de hoy no olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios si tienen este teléfono déjenme saber su experiencia en los comentarios y ahora sí nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!